Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señorías, es que traemos un tema o dos temas, un comentario y algunas informaciones para los beneficiarios nuevos que recibieron tarjeta en septiembre y octubre. Y también otro detalle para los beneficiarios. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo. Y también, sin lugar a equivocarme. Señoras y señores, me cogió la gripe, por eso la transmisión de la atribución en vivo hoy. En la noche sí vamos a hacer la transmisión en vivo, por Dios por delante. Espero mejorarme, pero me cogió un poquito la gripe. Como les decía anteriormente, los beneficiarios que recibieron la tarjeta en octubre y en septiembre, quiero que sepan que recibirán un solo pago ahora en noviembre. Incluso ya se le refleja a la gran mayoría ese único pago. El que no se le refleje ese pago es porque va a recibir sus pagos ya para diciembre. Porque me preguntaban, me preguntaban, santo, ¿por qué se me refleja un solo pago si yo soy de septiembre? Miren qué es lo que pasa. El mes que se entrega no se cuenta. El mes que se entrega no se cuenta. Si usted la recibió en octubre, en octubre no se cuenta. A pesar que fue al principio de octubre que le entregaron. El mes de octubre no se entrega. El mes que se cuenta. Pero usted dirá, pero santo, en septiembre es antes que octubre. ¿Por qué no me cuentan el mes de octubre si yo la recibo en septiembre? Lo que pasa es que fue del mismo lote. Las que se entregaron en octubre, a principios de octubre, fueron del mismo lote. Y no fue ni siquiera a mediados de septiembre. Fue a final de septiembre. Y para ello es como si fuera lo mismo. Así que le he soltado. Siempre le he dicho, señores, tienen que aprender a manejar la plataforma de ADES en línea. Porque por ahí es que ustedes verán los pagos que van a recibir y todos los detalles. Hay una mayoría de estos beneficiarios que ya se les refleja un solo pago. Pero muchos no lo saben. Entonces, tienen que aprender a manejar la plataforma. Hemos hecho muchísimos tutoriales en el canal. Busque cómo verificar señales en línea. Escriba ADES en línea. Cómo saber los subsidios que tengo. Cualquier palabra clave de esas que usted escriba va a encontrar un video mío. Donde yo explico bien detallado dicha plataforma. Yo espero que esa información le sirva. Por otro lado, señores. No vamos a hablar sobre el pago hoy. Porque estoy investigando algo. Estoy investigando algunas informaciones. Para ver más o menos. De cuánto sería el pago del programa Superate. Porque ya prácticamente es retrasado. Porque ya recuerden que los últimos meses. Se estaba pagando entre los días 23 y 24. Comprende. Ya está retrasado. Ahora sí está retrasado. ¿Verdad? Entonces. Quiero que sepan que le vamos a hacer un tutorial. En la tarde. Para todas aquellas personas. Que quieran saber cómo solicitar. La tarjeta. Sin moverse. Desde su casa. Porque hay mucha gente que quiere la ayuda. Pero no quiere moverse. Desde su casa. Aunque yo lo que recomiendo es. Que vayan y llenen una solicitud. De evaluación. En las delegaciones. Es más fiable. Pero de todo modo. Para los que quieran hacerlo a través de internet. Nosotros más tarde. Espere un video tutorial. Que se va a llamar. Cómo solicitar. La tarjeta. A través del punto de solidaridad. Desde su casa. Vamos a hacer este tutorial. Yo quiero hacer un comentario. Que tiene que ver con la situación que está pasando. Ahora. Con las deportaciones de artianos. Y también. Con. Con la situación. De las entradas romanas. ¿Cuál es el escándalo? Señores. Como se ha estado deportando. Tanto artianos. Estados Unidos. Paró. La exportación. Señores. De azúcar. De la central. Romana. ¿Qué es la central romana? A pesar. De que. Por su nombre. Como es. En la romana. Que se encuentra. Todos pensamos. Que es. Una empresa. De azúcar. Dominicana. No señores. Quiero que sepan. Que son muy pocos. Los dominicanos. Que trabajan allí. Estados Unidos. Alega. Que están maltratando. A los trabajadores. Allí. En la central romana. Y por eso. Paró la exportación. De la gran central romana. Pero quiero que sepan. Una cosa. Que nosotros. Como dominicanos. Deberíamos hacer. Caso omiso. A esa situación. Que está pasando. En la gran central romana. ¿Por qué? Porque primero. Ellos alegan. Que están maltratando. A quienes. A los alteanos. Pero. Esa empresa. Son de unos gringos. De una familia. Que se llama. Fanjul. Señores. Una familia gringa. Entonces. No quieren dar. Por lo pelado. A nosotros. Con su misma gente. Comprende. ¿Qué es lo que. Lo que. Nosotros tenemos que hacer. Bueno. Son problemas. De la familia. Fanjul. ¿Qué es lo que tiene que hacer. Ahora mismo. El estado dominicano. Regular. Porque aquí. La mayoría de los problemas. Que tiene el país. Con los alteanos. Es por culpa. De los empresarios. ¿Sabe por qué? Porque aquí. Hay una ley. De 80 a 20. 80 dominicanos. Trabajando. Y 20 alteanos. Es momento. De que el estado. Ponga. La ley. ¿Me entiende? Y que murten. A los empresarios. Que no estén cumpliendo. Para que ustedes vean. ¿Por qué ustedes creen. Que ya hay tanto. Tanto dominicanos. Sin empleo. Porque están utilizando. A los alteanos. En las empresas. Y en los trabajos. Porque no quieren pagar. Los alteanos trabajan. Por cualquier. Chelito. Y por eso. Yo me voy a contratar dominicanos. Y tienen más dominicanos. Más alteanos. Que dominicanos. Contratan a los alteanos ellos. ¿Comprende? Entonces. Vamos a resolver ese problema. Obligar a los empresarios. Que cumplan la ley. Y punto. El pueblo dominicano. No tiene que hacer más nada. ¿Comprende? Porque de esa manera. De esa manera. Ellos vienen por más nada. Por más nada. Para acá. ¿Por qué? Porque aquí. Encuentran. Señores. Aquí ellos encuentran. Aceptación. Aquí ellos encuentran. Trabajo. Pero aquí. Cualquier persona. Que tiene una finca. En una casita. Agarra y traen dos. Y de esos dos después vienen diez. Y en una sola casa. Viven diez alteanos. Como si fueran pollitos. Me está entendiendo. Creo que está pasando. Y yo no le estoy diciendo esto. Porque lo he escuchado. Es que yo lo he visto con mis propios ojos. Que esa es una pura realidad. Entonces vamos a dejar. A la familia. Van Hul. Van Hul. Con ese problema. Y que ellos se sometan a las leyes. ¿Comprende? Porque ahora. Estados Unidos. Quiere parar las deportaciones. ¿Con qué? Dándonos problemas. Pero problemas económicos. Por eso yo le dije. Hace varios días. Aquí la crisis económica. Va a aumentar. Porque quiero que sepan. Porque existe la posibilidad. Que parte de sustento. Dominicano. Viene de Estados Unidos. Viene de Estados Unidos. Señores. Para que sepan eso. Y entonces. Ellos nos están. Atemorizando a nosotros. Atemorizando. Y yo creo que ahora. Es que. Que hay que poner las cosas. A donde van. Aquí hay una constitución. Y aquí. Tiene que manejarse. Todo el mundo. Que todo el mundo. Cumpla la ley. Cumpla la ley. Y para que ustedes vean. Bueno. Eso era lo que quería decir. Sobre ese tema. Por otro lado. Tenemos. Por acá. A la mamá. De la mamá de la crema. Señores. Hoy es. El viernes negro. Quiero que sepan. Que. Araceli. Tiene un gran especial. Recuerden. Que. La crema Araceli. Viene en diferente tamaño. Y quiero que sepan. Que la de 350. Araceli. Se la está vendiendo. Ahora. Por hoy. Así que ya mejor. Señores. Por hoy. La de 350. Se la está vendiendo a 300. La de 600. A 500. La de 1000. Se la está vendiendo a 800. Y así sucesivamente. A diferentes tamaños. Por eso siempre les digo. Que se adapta a su. Sí. Pero Araceli. Que mire el número de teléfono por ahí. No solamente tiene la crema. También tiene esa gota señores. Anticaída del pelo. Para las damas. Anticaída del pelo. Y ayuda con el crecimiento. Pero además. Araceli tiene un jabón. Para lavarse la cara. Y un protector celular. Así que ya ustedes saben. Mi gente. Comuníquese con quien. Con Araceli. Por ahí. Está su número de teléfono. Y usted verá. Que si compra la crema. En menos de una semana. Usted estará viendo. Dicho resultado. Para mí fue un placer. Compartir estas informaciones con ustedes. Así que ya ustedes saben. Señores. Nos vemos más tarde.